La crítica que tú haces precisamente a la Comunidad de Madrid pues no deja de manifestarse dentro de los parámetros globales de lo que es este gobierno. Porque yo creo que si hay alguien que no puede abrir la boca en este momento es la izquierda. Está totalmente deslegitiminada. Está deslegitiminada, ¿por qué? Primero por las declaraciones que hacen y que lo hacen los propios ministros. Por ejemplo, Marlaska, Celá, que las ha venido haciendo durante todo este tiempo. Como el propio Irene Montero también diciendo que España necesita contra la lucha contra el coronavirus una lucha antifascista y feminista. El señor Garzón, por ejemplo, también ha intervenido con Martín Payín pues precisamente contra el Consejo General del Poder Judicial. O sea, lo que está haciendo la izquierda en este momento, aparte de sus incontestables mítines que esto se ha convertido ya en una república bananera de mítines porque si hablamos de propaganda lo que habría que decirle es la frase célebre de la propaganda eres tú, señor Iglesias y señor Sánchez. Esa es la propaganda. Pero la propaganda que no tiene ningún resultado porque ya estamos hartos de ver cómo aquí se está comprando material. Se está comprando en China, se está comprando en Turquía. Precisamente donde no llegan son las gestiones de la izquierda. Evidentemente que en Madrid puede haber problemas. Como los hay en una empresa, evidentemente. Eso es algo normal. Eso es algo que es del día a día. Yo creo que las cifras que tú das de 16.000 muertos pues las conocemos muy bien. Las conocemos muy bien en Madrid. Pero también conocemos muy bien cuáles son las declaraciones y lo que han hecho muchos de ellos. Porque el señor Pablo Iglesias, el señor Pablo Iglesias precisamente, y lo ha añadido usted muy bien, señor Algarra, tiene 17.000 muertos sobre la mesa. De los cuales tiene que dar explicación. Porque los registros civiles están ahí. Porque estos registros civiles abrirán.